¿Qué onda Chugar? ¿Vos mi amigo? Yo quiero una Es también rico en la empanada, ¿de qué son vos? Sí, no Es que no es un de plátano No es un de plátano Lleva plátano pero lleva algo más como yuca o algo así Lleva como yuca también Gracias, gracias a tu chico Es de la Bessie, ella invitó a la torta No, 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 dámelo a mí que yo lo voy a equipar, dámelo ¿Y eso de aquí? A ver, con razón me iba a guardar ¿Y eso que no era de pay? No, a ver si me lo prestó de 5 dólares ¿Me acordás que te de o que a mí no me gusta de ver? Por mi con Ah, sí, por mi con te lo puedo pasar Ah, ya me dieron, pero está bueno pues, vaya, gracias ¿Sabes cómo me llevas? Como maicena Algo así, entiendo Aquí voy a dar, aquí voy a dar, aquí, aquí mejor te voy a dar ¿Qué es lo que vas a guardar? ¿Me da ahí? ¿Ese es lo que vas a llevar? Venga, a mí me da una para No, viejo, vamos a seguir comiendo y para allá Vamos a seguir comiendo y para más tarde Vamos a seguir comiendo y para más noche Sí Ah, pues no Es que ya ha helado y no es lo mismo Todo esto te ha quedado blanco ya Ah, pues no, con los chulos No importa, es como cuando tomo leche uno No, 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 no es nada No, no, no es nada No, 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 no es nada ¡Qué chivas, no se puede ser! Sí, mires la tarde ya Que chivas esta con todo y Pablo me salió, mira Canela, papá, canela No conoce la canela, las diablo Este niño va a leer este niño como cano para salvadoreño No lo llamas a ti en las� un grado ofrece Caminemos y allá, una vez Vamos a ver, aquí tenemos que empezar a caminar A la tarde, cada una mitad, ya ves con media hora con media hora que la mía le había quemado ver pero va que en vez de darle en vez de darle la última que para que iban a pedirle rapidito de la vida de la mía y el malo ya lo dio pero miren lo malo que sólo yo creo que al final mismo lo de una carne me la dieron y algo así la mía le dieron a esto va a creer porque pero hay que ver no es que a mí no lo mal yo puro puro este puro puro curtido medio pero aún así está rico el curtido tan buena el raro se la acabaron ya hay un montón de tortas yo creo que aquí donde veníamos cuando estaba pequeño que le digo aquí creo que era adentro es que si era que había un pinito bonsai bonsai mira julio dice la vez que aquí así estaba con alejandra en que así estaban cuando te metieron el cuarto me casi terminado a la hueva era la hueva la hueva y la alejandra en que así estaba julio porque esto guarda bastante la humedad no se pega ya hola por lo pero no hay hamburguesas más ricas como las que hizo a vida y porque ya sabían de que iba a ser hamburguesa y usted era a la gladi fue la bruta y esa vez la gladi como que dice no yo no quiero de esa hamburguesa que comer los y todo comiendo almuerzo y la pobre habida y se quedó con la hamburguesa es la que hizo la vida porque así todo el trabajo que hayamos hecho ahí se arruinó la creciente mucha no dije esta semana dije yo en la semana pues la mamá que tapé hoy la canaleta a donde así y cuando salimos y no se le di que va a estar lloviendo una cara llevas a pinche huella y yo le quedo abierta en la marca y le veo la cara bien feo no entendí nada una máscara de una celícula que se llama el huevo macabro y no se vayan a disfrazar camaron no agarra Nikon agarra Bitcoin no por que no hay pasteles por eso ah que sabe bueno lo bajó miren hoy si lo bajó ajá por las tardes pastelitos yuca frita enchiladas taquitos empanadas de lunes a viernes y entonces no hay que ricos se miraban no hay si hay pero no hay si lastima usted es que nos entretuvieron en la torta quítese 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 miren que están pesados misión partida bueno a ver que dijo la casi una hora dice una creciente que la regola jenny quien fue la que dijo que veníamos activos pero bien que quería venir a comer vaya así decía vamos a comer vamos a comer no es que de la mañana viene salada jamás pero la mía a ver es porque abríame huele y ahora hemos venido bien pero hemos ido ve que carro y que no voy a ver de que es eso y como estábamos a pedir ajá y nos vamos por allá no 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 es que todavía no ha crecido pero pregúntale ajá 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 que te huele la boca a ver si solo a la vez y estufo ajá 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 a donde va a caminar uno de no hay acero o a donde viene a la garza de veras la garza que voy a ver la creciente cómo está a a La casa, el chuiro, el sapo no vino, va. Está en clase. Está lloviendo en Amino. No, no. Allá, pues, delicia. ¿Dónde es un hijo ahorita? De la casa de mi hijo. De la casa de mi hijo. Voy a parar la lluvia. De la casa de mi hijo. Cuando mojas, está pues. Vuela. Vaya, hay que mandar a casa para que vaya a grabar la carcilla. Señor, joven, quiere decir. Ajá, por favor. Dice que sí, que fue grande. Ya. Madre mía. La arreglaron, la llena y tienen las culpas. ¿Y ahora es que hay quien? Porque no somos. Marcate inflado, tenía muy... Esto, esto. Y ahora aquí. Esta era la despedida, fío. Sí. Esta fue la última. Esta nunca se lo puede perdonar a un hombre. A ver si ya bajó. Fue más grande de ayer. Sí, más grande. Imagínese. La disimulada a la que cuando se salió en aquella, me dijo. Vuela. Es que ahora sí estaba ya mojado el suelo y todo. Ahora sí viera. No, ya ratito, bajame. Vuela. Esto al menos se sale en la barra. Asamblea. No. No. La arreglamos, don Joli. Ni modo. Porque no somos sabios, pa. Pues sí. Es que está vieja. Y yo pensé que aquí iba a estar lloviendo más, fíjense. Porque se miraba aquí arriba la gran nubazón. Negra, como la avi. Llegamos a mi puesto. ¿Cuál, cuál, cuál? Los jocotes. Los jocotes y mango. Jocotes y mango. Yucca con chicharrón. No, que no, ya la llamó, ven. ¿A dónde viene la agua? Está pringueando ya, pues, po. No. Eso es inglés. Las chicharras están viendo ahorita. Está pringueando allá. Pringando. ¿Cómo es? Pringando. ¿Es pringando? O círniendo. ¿Por qué círniendo? Círniendo. ¿Es pringueando? Sí. No, le he escuchado. Nunca lo había escuchado. De qué mono era. Pero es que ya están cortando para hacer las coronas. No, ¿cuánto tal vez? No, ¿cuánto falta ya para que haya muerto? Cernido. Poco ya. Cernido. ¿Otro cernidito venía? Círniendo. Le voy a agarrar una, 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 una mandarina a usted. Ahí la pago. Le llevan, comporte allá. Le llevan, la pague. No, pero ahorita ya la van a cavar aquí. Todos van a comprar. Una sola. Le agarré una mandarina a usted. Ya la pago. Agarra micón. No, no agarran, no aceptan micón. Todavía no. Todavía no. Ay, Dios. Hay que actualizar los dos mil veintiuno. Ya no te han apagado. Vaya. ¿Vos, Chugur, aceptan micón? Dios, guarde. El día es más fácil. Ah, no, nosotros hombres, sí. Vaya, Jenny. ¿Vos se ha aceptado? Depende. Dice que chugur que con micón le puede pagar, dice. Ay, Dios te pago. Un manguito tierno. Ay, Dios. Ay, Dios. Esos mangos todavía ya no hay. Bienvenidos. Esa es mi abrigo. Ya puede leer. Ya puedo leer. A los hijos. Naranjas. Yo quiero uno de esos. Y naranjas tiene. Mira el chile que a usted le gusta. Del palo. ¿Ese? Sí. ¿Quién lo compró? No sé. Hay guinallitos. Hay miel. Piña. Hay piña para niña. Sí, por favor. ¿Le pongo más chile? Sí. Sí. No es verdad, eh. No. Como este rijo de planta. Hay quien le que habla de planta, ¿le pones? Sí. Sí, le siguieron a él. Pero el calle de luz de vacaciones, pero no va a poder. Hoy no me voy a acercar mucho a julio, que quede claro. Siempre no puedo hablar tanto. ¿Te vas a comprar un cote? Quiero una de las mamás. ¿A quién fue? ¿Cuál? Pero está muy verde. A mí me gusta mamá ahorita. ¿Los cotes? Pero si son más buenos. Bueno, a mí sí me gustan, no tan aguados. No, pero... Son mejores maduros. El sabor es más rico. El sabor sí. No maduro, o sea, son diferentes. No, es un término medio, pero que no es maduro ni tan. Ajá. Ve, ¿sí sabe? Ah, vaya, él sí sabe, yo no sé. Ah, mhm. Ah, cuando fuimos, antes fue que fuimos y compramos el agua con el que fuimos. Ahí está. Ah, mhm. Se acabaron el mango. Es que el mango, Pascarito, va a ser una venta loca. ¿Ustedes querían mango tierno o rallado? Tierno. ¿Por qué tienen chino? Tierno. Aquí está tu tiernito, eh. Eso es tierno.